Obviamente que hoy será un día muy complicado, seguramente yo no voy a dormir por hacer un partido muy mal y creo que mis compañeros también igual, estamos muy enfadados por no jugar bien y bueno, como ha dicho, vamos a volver el próximo partido mucho más fuerte olvidar rápidamente de esto y vamos en busca de nuestro objetivo principal.